¿Pero qué es esto? Es una inmundicia. Se acabó. Ya basta. No estoy loca. Cerrad el local. ¡Lárgate de aquí! Ha sido increíble. No puedo más. Te doy las gracias. Pesadilla en la cocina. Laverne, California. A casi 50 kilómetros de Los Ángeles, en este barrio hay un bistró italiano llamado Charlie's. En el año 2010 fue adquirido por la familia Leiva. ¿Quieren una mesa? Empecé a trabajar aquí hace 10 años. Trabajaba de camarera. Y surgió la oportunidad de comprarlo. Pero como no tenía dinero ni a Val, se lo pedí a mi madre y a mi hermana. Patty y Val son profesoras a tiempo completo y financiaron el restaurante poniendo sus casas como garantía para ayudar a Tatiana a cumplir su sueño. Mi madre y yo no sabemos nada sobre hostelería, así que confiamos en la experiencia de mi hermana para llevar el restaurante. Patty, ¿tendremos suficiente pan para esta noche? Por supuesto. Cuando me hice con el local, no quise cambiar ni la carta ni el chef. Quería que siguiera como estaba porque me encantaba este restaurante. ¿Cómo vamos? Pues nada bien. Pero nada salió como yo lo imaginé. Podría quedarme sentada todo el día y hacer como mucho cuatro mesas. ¿Cuántas mesas has tenido, Jen? Solo una. Eso ni siquiera paga el coste del suministro eléctrico. ¿Qué podría atraer a la gente? No lo sé. El problema con el restaurante es... Tatiana. ¿Qué tal, cielo? Bien, bien. El hecho de que crea que no hay que cambiar nada es ridículo. Si no les gusta el tiramisú, están locos. Es el mejor que hay en el mundo. ¿Qué porquería? La comida es... asquerosa. Casimiro es nuestro chef principal. Lleva aquí 14 años. No está bueno. Está bastante blando. Básicamente, el restaurante sufre por él. ¿No ha habido nadie contento? ¿Qué Tatiana dirija el restaurante consiste en verla de pie con una copa de vino en la mano? Está bien. No es nada respetuosa. No dices más que estupideces. Mal educada. Para. Te lo he dicho. Casi todo el mundo acaba llorando. ¿Cómo te atreves? Necesito una copa. Tatiana no sabe cómo debe ser una dueña. No bebas más, ¿de acuerdo? Mi madre y mi hermana me la tienen jurada por haberles pedido sus casas como aval. No sé cómo vamos a pasar de este mes. Siempre me están echando las culpas. Esto es culpa de Tatiana, esto no estaría así de no ser por Tatiana. Pero yo no les puse un arma en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no ganamos más clientes, perderemos nuestras casas. Esto es muy serio. Necesito de verdad la ayuda del chef, Ramsey. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Es que no entiendo qué más puedo hacer. Es un raro día de lluvia en California. ¿Qué mejor para animarse que una buena comida? Bien, Charlie's, comida italiana. Hola. En cuanto el chef llegó, me entró la risa porque no supe qué hacer con aquel estado de nervios y de ansiedad. ¿Cómo estás? Oh, Dios mío. ¿Tu nombre? Tatiana. Tatiana. Sí. ¿Está Charlie? No, no está. Bueno, el restaurante se llama Charlie. ¿Quién es él? Charlie era el antiguo dueño. ¿El antiguo dueño? El antiguo dueño. ¿Así que no está Charlie? No, no, yo antes trabajaba aquí de camarera. Ah, vale. Cuando Charlie estaba y luego se lo vendió a otro hombre llamado Simon. Entiendo. Y después, cuando Simon acabó con el negocio, lo dejó. Simon se lo compró a Charlie y después te lo dejó a ti. Lo dejó sin más y luego lo cogí porque me encanta este restaurante. Fuimos nosotras. Mi madre y mi hermana. Ah, ¿sí? Sí. ¿Nos presentas? Soy Val. Val, es un placer. Encantada. ¿Y ella es? Soy Pat. Pat, encantado. ¿Por qué no venís las dos? Estaría bien ponerme en situación y lograré entender qué está sucediendo. ¿Podemos ir a algún sitio tranquilo? Podemos ir fuera, si quieres. Sí, vayamos fuera. Excelente. Tatiana debe aprender mejores formas de hacer las cosas por aquí. Antes de nada, es importante que entienda qué ha pasado hasta ahora. ¿De quién fue la idea de tener un restaurante? Fue su sueño. Me encanta este restaurante. Trabajo aquí desde que tenía 20 años. Trabajar en un negocio y llevar un negocio son situaciones muy distintas. Lo sé, completamente distintas. De acuerdo. ¿Cuánto dinero necesitaste reunir antes de empezar? Mamá puso todo el dinero de su jubilación en esto. ¿De verdad? Usé mi casa como garantía. Y la de ella. Mi apartamento, sí. Así que si esto va a pique, las casas también. Vaya, ¿cuánto dinero pusiste tú? Pues como unos mil dólares. Vale, financieramente, ¿cómo estáis? El restaurante tiene deudas ahora mismo. Eso no es bueno. ¿Quién toma aquí las decisiones? Tatiana. Ellas tienen otros empleos también. Así que tienes otro trabajo y además vienes a ayudar con el restaurante. Vaya. ¿Qué ha ido mal entonces? No lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, ¿y qué cambios hiciste cuando lo compraste? No, no cambié nada. De acuerdo. Así que Simon lo dirigió mal, le daban igual los clientes y su influencia fue nefasta. ¿Y no has cambiado nada? Eso ha sido un gran problema. Ayudadme a entenderlo porque estoy confuso. El riesgo es poco para ti, pero enorme para ellas. Y ni siquiera controlas tú el negocio. ¿Cierto? Vaya. Es que no sé qué he hecho tan mal, no lo entiendo. Creo que hemos visto claramente un lado muy feo de ella. El tema es este, creo que no confían en mí. Bueno, las has metido en un lío. Al final lo que sucede es que no nos trata de igual a igual. Mira, no empieces. Me hablas mal, me desprecias, no me tratas de igual a igual, no me tratas como un tercio de este restaurante. Verás, yo llevo la carga económica y gano dos dólares la hora. Gana ese dinero, pero también tiene un coche. Y se paga el teléfono y la gasolina. Vaya. De acuerdo, o sea que si pudierais, dejaríais esto. En el pasado cometimos una decisión estúpida y arriesgada. Mi hermana no tiene ese yugo de poder perder la casa, así que nunca es responsable. Hoy me muero de hambre. Encantado de conoceros a las tres. Voy a ver a lo que tengo que enfrentarme. Gracias. Gracias. Emocionalmente es agotador y es una situación terrorífica. Bueno. Allá vamos. Mierda de vida. Aquí tiene un poco de agua. Muchas gracias. Me llamo Genevieve y seré su camarera. ¿Quiere algo para empezar? Adelante. Empecemos con los raviolis tostados. Muy bien. Los frutos del mar. De acuerdo. Y la lasaña. No es la típica lasaña, así que prepárese para algo distinto. ¿Qué puñetas dice Genevieve? ¿Cómo que algo distinto? Es como... Ahórreselo, ahórreselo. ¿Seguro? Completamente. Está bien. Y estamos en California, así que ¿por qué no una pizza de pollo? Muy bien. Excelente. ¿Quién hace el pan? Casimiro, nuestro chef. Sí. ¿Ah, sí? Gracias. El pan es deplorable. Es una masa cruda. Una masa húmeda, blanda y chiclosa. Mierda. Casimiro. Unos raviolis tostados para el chef Ramsey. No me gusta nada de lo que hay. Así que seguro que a él tampoco le gustará. Sus raviolis tostados. Muchas gracias. Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde está aquí lo tostado? Verá, yo nunca le hubiera recomendado los raviolis. Porque están crudos. Sí, a mucha gente no le gustan. Suelen estar crudos o como el cartón. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Esto es peligroso. ¿Ella se los come? ¿Tatiana? ¿Ella se come este plato? No. ¿Le pedirías que pruebe uno por mí? Está bien. Después seguro que los vomita. De acuerdo. ¿Raviolis tostados? ¿En serio? Claro, la dueña sí que va tostada. Dice que lo pruebes. Yo le doy la razón. Están para vomitar. No le digas nada a los chefs. Que sigan tranquilos. No pasa nada. Está bien. Qué absurdo. No podemos devolverles la comida y así no vamos a ninguna parte. Deberíamos ir directos al chef y decirles, esto está mal. Los frutos del mar. Frutos del mar. Sí. Vaya, qué frutos del mar más raros. Gracias, genial. Gracias, querida. La pasta es papilla. Demasiado cocinada. Oh, señor. Pegotes de mozzarella. ¿Es mozzarella lo que hay encima? Sí, así es. Sobre frutos del mar. Y también en la pasta. Esto es un merengue. Parece comida enlatada. Y los mejillones saben rancios. ¿Son frescos? Pues no, no lo creo. ¿Y las gambas? Unas están más hechas que otras. Están grises. Qué extraño. Sí. Lleva pasando desde hace un mes o dos. Se ha vuelto un mal chef y no sabemos por qué. Y en el diez no calla la boca. ¿Y no se lo decís al chef? Es que no podemos llevarle quejas al chef. ¿En serio? Tatiana no nos escucha a ninguno. Vaya, qué mal. ¿Qué diablos es eso? Es la lasaña. ¿Eso es una lasaña? La lasaña es infame. Es bochornoso servirle eso al chef Ramsay. ¿De qué es la salsa? ¿Por qué ese color? Es salsa rosa. Ella no sabe lo que lleva. ¿Salsa rosa en la lasaña en su propia receta? Así es. La salsa sabe rarísima. Y este bocado estaba congelado. Está caliente por un lado y frío por otro. ¿Es de microondas? Posiblemente. No, no respondas a cosas que no sabes. Vaya. Claro, ¿hay algún problema con su microondas? No que yo sepa. ¿Me da que el microondas está para tirarlo? Sí, lo está. Vaya, si un restaurante no puede ni recalentar bien la comida es que vamos a tal. Yo responderé a sus preguntas. Siempre está la esperanza de la pizza. Con un horno como ese... Vale, tal vez nos lo ganemos con la pizza. ¿No debería estar crujiente? No. Es como miel. Una pizza debe ser así. No, está poco cocida. No sé. Aquí está mi pizza. Pizza de pollo al ajillo. Oh, Dios, ojalá le guste algo. Vaya. La masa no está crujiente, está cruda. Por debajo está totalmente cruda. Oh, no, no le gusta la pizza. No parece para nada casera. Oh, Dios mío. En teoría acaba de salir del horno, pero sabe como si fuese ultra congelada. Ojalá le guste la pizza. Odio la pizza. Odio la pizza. Qué pena. Oh, Dios. ¿Tan mal estaba, chef? Sí, no me hace gracia. No sé de qué van todas esas risitas y gracietas, pero los platos han sido una inmundicia. De acuerdo. Intentaré no llorar, pero quiere ir a pillarme. Lo presiento. Oh, Dios mío. De verdad tenemos una pesadilla en la cocina. A continuación... Me siento fatal. Si pensaban que la comida era mala, es que aún no han visto nada. ¿Qué es lo que vas a hacer? No lo sé, Gordon. Cuando este bistró italiano pase de ser malo... Soy una fracasada. ...a ser ridículo. Si su casa estuviese en juego, no estaría cocinando como un maldito imbécil. Tras una comida en la que cada plato empeoraba un punto... Está caliente por un lado y frío por otro, horroroso. La dueña, Tatiana, se negaba a comunicar las críticas de Ramsey. Él es el chef Casimiro. Casimiro, ¿cómo estás? Encantado. Estupendo. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, encantado. Pero el uniformado personal de cocina está a punto de ser ilustrado. A ver, explícamelo. ¿Quién es el chef principal, por favor? Casimiro. ¿Hablas mi idioma, Casimiro? No. No. Estoy enfadado. Verás. Tienes un restaurante muy deprimente. Este sitio es un caos. ¿Y sabes una cosa? Ni siquiera es mediocre. La comida es atroz. No necesitas que yo te lo diga. Ese pan. Este es el tipo de pan que servís. Tócalo. Está empapado. Es malo. Y está a años luz de distancia de ser una focaccia. Que lo sepas. Lo de la lasaña rosa ha sido una vergüenza. Congelada por dentro. Abrasando por uno de los lados. Espantosa. Pues yo confío mucho en él. Confío en él. Le dejo que me fuda. Pero estás tonta. ¿Confías en él? Confío en que haga lo que hace porque lleva mucho tiempo haciéndolo. No, el problema es que se le ha consentido durante demasiado tiempo. Los frutos del mar, con los lingüini desechos. El plato de marisco, sin sal. Las gambas duras como balines. Y unos mejillones que no sabían frescos. ¿De dónde eran los mejillones? De la tienda. Enséñamelos. A ver, por favor. Qué desastre. Mirad. Vaya. ¿Qué más congeláis? No lo sé. ¿Quieres venir a verlo? Sí. De acuerdo. Sí. Si no lo sabes, descubrámoslo. ¿Qué es eso? ¿Congeláis las albóndigas? ¿Desde cuándo están hechas? Las compramos. ¿Compráis las albóndigas? ¿No sabe hacer una albóndiga? ¿No puedes hacer albóndigas aquí? Sí, sí las puedo preparar. Dice que sí. ¿Sabe hacer albóndigas o no quiere hacerlas? ¿No quieres hacer albóndigas? No, mejor las compramos. Ah, dime. ¿Sabe hacer una albóndiga? Tengo las manos atadas en esta cocina. No tengo información sobre lo que está pasando. Tatiana debería tener más iniciativa y saber lo que está sucediendo en la cocina. Ese es su trabajo. ¿Qué es esto? Fideos. Fideos. ¿El chef teme que todos pidan pasta? A ver, ¿cuánta pasta necesita un chef? ¿Y obsesiona? Está demasiado hecha. ¿Qué hay aquí? Masa para pizza. Maldición. ¿Y solo para la pizza, no para el pan? No es para el pan. ¿Y esta otra masa? Lo mismo. Pequeña y grande. Pequeña y grande. Pequeña y grande. Y fíjate en esto. Dios mío. ¿Qué demonios? El pan nuestro de cada día. Qué barbaridad de pan y de pasta. Madre mía. Wow. ¿Qué hace con todo esto? Me tengo que preparar en las mañanas para... ...volumen de gente. Es que no tiene tiempo de preparar lo que hace falta en el mismo día. ¿Y qué pasa si al final no se sirve? ¿A dónde va? Se tira. ¿Se tira? ¿Cuánta cantidad tiramos? Hay veces que hemos tirado muchísima pasta porque la gente no la pide. Patty, vale. Esta es vuestra casa. Sois vosotras. Es vuestra vida lo que hay aquí, en la basura. Tatiana, lo que más me preocupa es el hecho de que no lo supieras. Eres como una... ...cabeza hueca que solo vive en las nubes. Esto es un negocio. Esto es un negocio. Era un negocio fallido antes. Lo cogiste y has mantenido ese menú fallido de un negocio fallido. Llegas tú y no cambias nada. No sabes dirigir ninguna clase de crítica ni de directriz a tus chefs. Ni siquiera entiendo por qué compraste el local. Y desde luego no arrastraría a mi hermana ni a mis padres a ello para satisfacer mis sueños ególatras. No lo comprendes. Cuando miro a mi madre me siento fatal. Me siento fatal de que sea ella. Disculpa, no busques compasión en mí. ¿Quién quiso este lugar? No busco compasión, pero me siento fatal. Lo siento, no era el sueño de tu madre y desde luego tampoco el de Val. ¿O me equivoco? No, era el sueño de Tati. El sueño de Tati, que se ha vuelto de eros el culo. Lo que me duele no es cómo te sientes. Es lo que les va a suceder si esto fracasa. Adiós casa, adiós casa, ¿qué vas a hacer? No lo sé, Gordon. No lo sé. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque pensé que conmigo tendría éxito porque creí en mí misma. ¿Qué? ¿Sin hacer cambios? ¿En qué estabas pensando? ¿A dónde vas? Vale. ¿Es una broma? No le perdono a mi hermana que me dejase en esta situación. Necesita que la bajen de la nube. Y ahora Jeff Ramsey le está haciendo ver que ella no lo sabe todo. Es como si me sintiera totalmente sola y fracasada. Y no sé qué hacer. La primera noche suele ser la de observación para el Jeff Ramsey. Pero las cosas van tan mal en Charlize. Espera dos segundos, ¿vale? Que decide hacer un cambio al instante. Casimiro, Daniela, de acuerdo. Quiero que me hagas una albóndiga y quiero que tú hagas otra. Quiero probar la tuya y quiero probar la tuya. Volveré luego, ¿vale? A Casimiro le resultará fácil. Ha trabajado en un restaurante italiano 15 años. Estoy viendo a Casimiro y me está dando vergüenza porque no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo vais? Pero, ¿qué has hecho? ¿No las has frito? Ni siquiera las está friendo, las está hirviendo en la salsa. Tatiana, para hacer albóndigas. Se usa una sartén, se fríe la carne y luego se le añade la salsa. ¿No lo sabías? No. No. ¿Qué ingredientes utilizas? No hay nada ahí. Son como bolas de carne hervidas. Míralas, son como comida para gatos. ¿Cómo estás haciendo las tuyas? Las estaba friando. Vale, bien, déjame probarlas, a ver. Oh, está bien. Muy bien. Sí. Se deshacen. Deliciosas. Voy a usarlas esta noche. Irán en mi menú de esta noche. No me gusta eso. Vale, eres la segunda chef. Deberías ser la chef principal, Tatiana. Me pone nervioso que un chef no sepa hacer ni una albóndiga. Lo digo en serio. El sabor de las albóndigas de esta chica es diez veces mejor. Casimiro no sabía hacer una albóndiga correctamente, pero no creo que sea un mal cocinero. Necesitamos enseñarlo en esto. Tú eres bueno. Casimiro, tú eres bueno. Es fuerte, es fuerte. Al empezar el turno de cenas... Hola, bienvenidos a Charlie's. ¿Mesa para seis? La especialidad de esta noche son los espaguetis con albóndigas. El chef Ramsey va a enseñar a hacer albóndigas en un restaurante italiano. Así coge color, eso aporta riqueza y un sabor más intenso. De acuerdo. ¿Están listos para pedir o les doy un momento? Espaguetis con albóndigas. De acuerdo. Arroz con gambas. Arroz con gambas. Pedido, chef. Arroz, espaguetis boloñesa, frutos del mar y pizza de pollo. Oh, Dios. A ver, tenemos espaguetis con albóndigas, raviolis de espinacas... No puedo trabajar tan rápido. De acuerdo. ¿Estás bien, Dani? Sí, es que dice que quiere trabajar despacio. ¿Quiere trabajar despacio? ¿Por qué? Creo que quiere centrarse en un ticket cada vez. No creo que los clientes quieran oír que el chef quiere trabajar lento. Olvídalo. ¿Y cuántos minutos? No lo sé. Si le intento decir algo a Casimiro sobre el ritmo de los pedidos, me ignora. Casimiro. Vale. ¿Con qué pedido está trabajando, Dani? ¿Está con...? Está con este. Bien, vale. Aún no he dado a ese. ¿Bromeas? No, no, no. Con Casimiro trabajando a su aire... Yo no voy a trabajar rápido. La paciencia de los comensales... ¡Tengo hambre! ...es puesta a prueba. ¿Sabes? Necesito comer. Tengo diabetes. No puedo esperar más. Vale, lo siento. Oh, señor. Necesitamos platos. Cuando la comida empieza a llegar al comedor... Lo siento, chicos. Es paquetis con albóndigas. ...los clientes descubren... Creo que la pasta está muy blanda. ...que no mereció en absoluto la espera. ¿Sabe más a comida china que a comida italiana? Los ravioles de espinacas más cocidos. ¿Qué has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Para. No, no, no. Escucha. No seas bruto. Daniela, ven aquí. Quiero que pares. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando allí. No puedo estar en todas partes. Oh, venga. Se ha debido despistar y no las ha vigilado. Oh, por favor. Ya lo sé. Llama a Tatiana, por favor, por favor, querida. ¿No estaba hecha? Están crudas por un lado y quemadas por el otro. ¿Dónde está Tatiana? Está ocupándose de una queja por las albóndigas. La necesitamos ya. No. El chef te necesita ya. Chef, tenemos quejas por las albóndigas. Ya, ya, ya. Escucha, escucha. Deja eso. Estoy harto. No dije que lo tirases. No me lo puedo creer. Le he enseñado cómo se hacen. Me doy la vuelta dos minutos y esto es lo que obtengo. Mierda quemada, pegada a la sartén. Se dirigió a Daniela. Espera. Y le dijo que estaba ocupado, que no podía vigilar las albóndigas. Esto es lo que hay. ¿Cuál fue la queja de las albóndigas? Dijo que estaban tostadas por un lado, pero crudas por el otro. ¿De verdad? ¿Y si se lo dices a tu maldito chef? Vale, hazlas tú. Ahora se está enfadando conmigo porque le he pillado. Cuando alguien no sabe hacer una albóndiga, ni sabe sazonarla, lo siento. Lo siento mucho. Y cuando veo a un chef que cocina y se le pega la comida, y la deja quemándose, y ni siquiera hablamos de comida casera, sino de comida comprada, comprada en la tienda, os juro que duele. Vale, hazlas tú. Y fíjate qué mierda de actitud. Fíjate, su actitud da pena. Dile que ponga su casa en maldito riesgo. Si su casa estuviera en riesgo, no estaría cocinando como un auténtico idiota. Ahora cree que tiene gracia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te parece gracioso? Sí. Qué gracia. ¿Vas a cocinar? No. ¿Qué quiere hacer? No quiere cocinar. ¿No quiere cocinar? Desentierra la cabeza de la arena. ¿Tenemos más espaguetis con albóndigas? ¿Hay más espaguetis con albóndigas? No sé. Creo que no sé lo que estoy haciendo aquí. Tal vez no tenga ni idea de llevar un restaurante. Tal vez no sepa. Tatiana, no solo eres responsable de la comida. Soy la responsable, lo siento. Sino de todo esto. Siento decirlo, de todo. Imagino que le tenía en un pedestal. Vamos fuera. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. Creí que era mucho mejor de lo que me has mostrado. Abre los ojos. No he visto nunca nada más ridículo que ese hombre ahí de brazos cruzados sin hacer nada en la cocina y cagándola con algo que ha comprado media hora antes de abrir. Solo intento que haya algo de pasión. Se enseñaban a decirme que no tiene suficiente tiempo. Cocino un plato cada vez. Y mientras, los otros platos se quedan ahí. ¿No te asusta? ¿A dónde vamos a parar? He sido su amiga durante diez años. Conozco a su familia y a sus niños. Tiene hijos. Tiene hijos y también tu hermana. Es tu maldito negocio. Vamos. ¿En serio? ¿Restaurante italiano? Por Dios. Después de que Casimiro arruinase las albóndigas... ¿Qué diablos has hecho? ...y se negase a cocinar. ¿Vas a cocinar? No. El chef Ramsey está frustrado, no solo por la culpa del chef Casimiro, sino por la falta de dirección de Tatiana. He sido su amiga durante diez años. Conozco a su familia y a sus niños. Tiene hijos. Y también tu hermana. Es tu maldito negocio. ¡Vamos! ¿En serio? ¿Restaurante italiano? Por Dios. Menuda broma. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Qué? Nada. Tú cocina bien. ¡Cell, no te vayas! ¡No te vayas! No sé qué hacer. Es mi culpa. Todo es culpa mía. Es una locura. Ningún restaurante del país funciona así. Ayúdanos, no puedo dejar que esto fracase. ¿No vas a ayudarme? No sé. Cuando un chef sigue después de que los dueños anteriores se vayan es que algo va mal. Porque si el anterior dueño, Charlie, por ejemplo, admirase tanto a su chef, créeme, se lo habría llevado con él. No es física cuántica, Tatiana. Y eres una chica lista. ¿Cómo pude no haberlo visto? Porque tienes miedo de hacer daño a alguien. No obstante, te da igual ver a tres miembros de tu familia sin hogar. Pero ellos dependen de que dirijas este restaurante. Dependen de que les des esa seguridad. No de que tengas un chef que no se toma en serio lo que le intentas decir. Quédate ahí cinco minutos y observa lo que hacen. Eso sí le apetece volver a cocinar. Así que tengo que despedirle. No te pido que le despidas. Te pido que tomes cartas en el asunto. Estoy muy avergonzada por el restaurante en general. Es mi culpa. Todo es mi culpa porque soy la dueña y estoy haciendo un trabajo horrible. Acaba con los pedidos y cerramos. Acábalos, quiero cerrar. Supongo que he estado llevando una venda sobre los ojos. Por no ver estas pequeñas cosas tan sencillas de ver. Vale, mamá, necesito hablar con vosotras. Vayamos fuera. Vale. Estoy enfadada conmigo misma. Tengo que ser la dueña de este restaurante. Debemos despedir a Casimiro. ¿Por qué? Por todos los errores que ha cometido hoy. No sigue ningún método y actúa de forma muy orgullosa. Él es el problema. No sabe hacer ni una albóndiga. Creo que es la decisión más correcta. Es duro. De acuerdo. Necesito tiempo para asumirlo. Sé que lo necesitas, pero debo hacerlo. Adiós a todos. Buenas noches. Amber sal de la cocina. Casimiro, Maribel. ¿Qué pasó? Necesitamos hablar. Sí, dime. ¿Qué pasó, amiga? Casimiro. Yo pienso que los dos necesitan ir. Este me duele mucho, ¿ok? ¿Está bien? Está bien. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Casimiro. Está bien. Lo siento. Lo siento. Ya sabía. Ya sabía yo. No soy del mundo. Sí, estoy de acuerdo. No soy del mundo. estaba haciendo realmente al restaurante. ¿Vas a cocinar? No. Los dos te has decidido ir. Tatiana realiza su primer gran cambio tras tomar las riendas. Lo siento, lo siento. No, ya sabía. ¿Dónde está Tatiana? Creo que está llorando en el baño. Tatiana ha despedido a Casimiro. Está bien. ¿Estás bien? Escucha, sé que es duro, pero estoy aquí. Estoy aquí para apoyarte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Hoy, tenéis unos segundos, tenemos que hablar. De acuerdo. Por favor. Vale. Vamos. Sinceramente creo que has visto la luz, de verdad lo creo. Así es, sí. Has despertado y empezado a tomar decisiones difíciles y creo que nunca lo habías hecho desde que compraste este local. Mañana será un nuevo día y, bueno, tengo algunas ideas. Vale, buenas noches. Después de uno de los días más duros que ha tenido en pesadilla en la cocina, el chef Ramsey está ahora totalmente centrado en recuperar Charlie's. Hoy trataremos de avanzar. Lo que nos falta es alguien en el timón. Necesitamos un líder tanto como una buena cocina. Quisiera presentaros a alguien muy especial. Jonathan, ven, por favor. Oh, Dios mío. Me alegro de verte, amigo. Chef, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Veréis, este hombre sabe cómo ayudar a recuperar restaurantes y además lleva trabajando conmigo desde hace tres años. Ha abierto cuatro restaurantes en los últimos cinco años. Dispondréis de él todo un mes. Estoy entusiasmada. Tenemos un chef. Es como la mañana de Navidad. Estoy muy emocionada. Jonathan trae también a su ayudante para asegurarse de que lo logremos. No solo mejorará la consistencia de este sitio, ayudará a encontrar a un joven chef, a entrenar a un joven chef. Y Tatiana, si hay alguien a quien debes arrimarte, ahora mismo es a este hombre. Ven aquí, ven aquí. Estoy tan emocionada ahora mismo. Estoy muy feliz. Vamos a conseguir que estéis listos para la acción. Definitivamente. Este es el comienzo de un nuevo Charlie's. Recogeos el pelo. Coged un delantal. Venga. Con el nuevo chef en acción... Vamos, Tatiana. De acuerdo. Gordon sabe la importancia de que Tatiana se familiarice con el funcionamiento interno de la cocina. Así que ponlo ahí. Ahí. Justo en el centro. Perfecto. ¿Cuándo hiciste una lasaña por última vez? Nunca he hecho lasaña. ¿Nunca has hecho lasaña? ¿Nunca? Madre mía. Empecemos con la mezcla. Coge la bechamel. Déjalo limpio con la espátula. Vale. Bien cerca. No tienes nada que temer. Por supuesto. Tengo que aprender lo que ocurre en una cocina y cómo funciona. Eso es. Bien. Tómate tu tiempo. Más pasta. No es nada complicado. Voy a aprender desde cero sobre el restaurante. Quiero ir poco a poco y mejorar. Eso es. A la par. Bien hecho. Vale. Al horno. Veinticinco minutos. No sé por qué pensé que no era capaz. No es difícil, te lo aseguro. Así que habéis hecho pizza. Qué buen aspecto. Sí. Me siento capaz de cualquier cosa. Probadlo. Estoy impaciente por trabajar y demostrarles a mi madre y a mi hermana que soy capaz. Creo que el mensaje está claro. A nadie le asusta atravesar esa puerta y ensuciarse las manos en la cocina. Claro que no. Mañana es el gran día. Que lo sepáis. Os necesito a todos a tope. Buenas noches. Descansad. Muchas gracias, chef. Oh, Dios mío. Esto es genial. Anoche Tatiana y su personal aprendieron con entusiasmo algunas recetas nuevas. Buenos días. Ahora el chef Ramsey está listo para desvelar una carta totalmente nueva. Toma. Qué pinta más deliciosa. Coged una copia de la carta y pasáosla, por favor. Oh, Dios mío. Para empezar, tenemos una carta sencilla y dinámica. ¿Vale? Empezaremos con la focaccia casera. Sí. Con un toque de romero y ajo y hecha con aceite de oliva. Las ensaladas son ensaladas picaditas. Llevan garbanzos, queso, salami y van aderezadas con limón. Así que tienen un toque ácido también. Los entrantes. Salmón a la parrilla servido con ragú de alubias. Fenómeno. Absolutamente delicioso. A continuación tenemos un verdadero clásico, espaguetis con albóndigas. Una delicia. Y finalmente las pizzas, de cuatro tipos, margarita, jamón, calabacín con gambas y otra para amantes de la carne. Insisto en que tenemos una ventaja con ese horno para pizzas. Cierto, cierto. Venga, probadlo. Adelante. Oh, señor, esto es una maravilla. Madre mía. Qué emociones increíbles, como la carta de mis sueños. Qué pasada. La pizza es increíble. Oye, me encanta. Ya ves, estoy emocionada por la nueva carta. Es decir, es perfecta, es deliciosa. Chef Ramsay, eres mi hombre. Es la noche del reestreno. Charly's abre sus puertas para la cena. Bienvenidos a Charly's. Y el pueblo de Laverne está deseoso de darle otra oportunidad. Quiero la pizza de calabacín. Yo voy a querer panini. Ahora mismo. Y con los chefs Jonathan y Peter a cargo de la cocina. Acaban de llegar dos de calamares fritos. Es tarea de Tatiana asegurarse de que el resto del equipo esté trabajando. Me llamo Tatiana, soy la dueña y si necesitan algo háganmelo saber. Calamares a la mesa uno. Los calamares ya están. Val. Otro pedido. Sopa de tomate y ensalada César. Y otra de calamares fritos. Con el personal de cocina trabajando en armonía, la comida llega rápidamente a los clientes. ¿Sopa de tomate? ¿Han pedido ustedes los calamares? Sí. Pero no todos los clientes están recibiendo sus platos. Oigan, aún no me ha servido la comida. Mi pizza no está. Estaba esperando que llegase a la vez que él. Una pregunta. ¿Sí? Esto era mi plato, ¿de acuerdo? Sí, lo sé. Y estaba buenísimo, pero... Es lo único que han recibido. Sí, lo siento. He acabado de comer y ellos aún no han comido. Voy a preguntar en la cocina ahora mismo. De acuerdo, discúlpenos. La pizza les llegó. Pero los demás platos no. ¿Los apuntaste como entrantes? Sí. Trato de no llorar, pero esto es muy malo. ¿Por qué nos comunicáis entre vosotros? ¿Por qué no habláis con el chef, chicas? Es una pesadilla. Daniela. Sí, chef. ¿Cuántas pizzas hay ahí? Dos margaritas y una de carne, chef. Así que dos margaritas y una de carne. ¿Tienes tres entonces? Sí, ya están hechas, sí. Pues ya se han ido. Mierda. Pronto queda claro que hay una terrible falta de comunicación entre los camareros y la línea de pizzas. No sé si la comida de este pedido ha salido aún. Antes de mandar la pizza, tienes que preguntarle a Jonathan. Está sacando las pizzas según te parece a ti. Tenéis que poneros de acuerdo, chicas. Tienes que hablar con él. Necesitan comunicarse. Se lo estoy diciendo, chef. No sé qué debo hacer ahora. Es la noche del reestreno en Charlize y al llegar incompletos algunos pedidos a las mesas... Yo ya he acabado y ellos ni han empezado. La noche que empezó de manera tan prometedora está al borde del desastre. Tienen que comunicarse. Se lo estoy diciendo, chef. Tienen que comunicarse. No sé qué debo hacer ahora. Estoy sobrepasada. Ahora mismo estoy dudando sobre mi capacidad para hacer esto. Ven aquí un minuto. Ven aquí un minuto. Vamos a pasar a la historia como el peor tugurio de la Verde. Tienes que ponerte las pilas. Lo estoy haciendo, chef. Soy la única persona. Nadie me escucha. Mañana acabaréis cerrando si seguís a ese paso. Haz que se coordinen y que despierten. ¡Vamos! ¡Por favor! Este es mi restaurante. Soy la capitana del barco. Venid aquí ahora mismo y no voy a rendirme. Audrey, ven aquí. Ven aquí. ¿Por qué no estáis hablando entre vosotras? ¿Por qué no habláis con el chef? Él habla, no es Casimiro. Hablad con él. Si no sabéis lo que pasa, me lo decís. Si necesitáis ayuda, preguntadle a alguien, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Volved a vuestras mesas. No puedo hacer esto sola. Venga. La pizza de jamón de Audrey a la mesa siete. Sí, se está haciendo ahora mismo. Vale, lo pongo aquí, lo pongo aquí. Con Tatiana tomando el mando y organizando a su equipo... Comunicaos. Jen, no vayas a ciegas. Todo el mundo está en sincronía. ¿Ya está lista la pizza de jamón? ¿Sí? Sí. Venga, vamos. Pizza de carne. Y los platos empiezan a llegar al fin a las mesas. Aquí está la pizza. Dios mío. ¿Está buena? Es la mejor comida italiana que he probado. ¿Todo bien? Me encanta la comida buena. Muy buena. Lo sé. Les encantó la comida. Y lo que habéis ganado esta noche es una idea del potencial que tiene esto. No os rindáis, las bases están aquí. Seguid así. Sí, sí. Bien. Muy bien hecho. ¿Puedo hablar contigo, por favor? Sí. Buenas noches, chicas. Buenas noches, chef. Buen trabajo. Creo de verdad en mi hermana. Ha aprendido lo que se necesita para tener un restaurante y dispone de las herramientas para llevarlo a lo más alto. Bien hecho, muy bien hecho. Eres muy valiente y eres muy trabajadora y joven, así que tienes la energía para llevar este lugar aún más lejos. Sé lo que hay que cambiar. Tengo mucho trabajo que hacer. Seguro, pero recuerda este día como muy importante. Ya no es el restaurante de Charlie ni el de Simon, es el tuyo. Este es ahora. El restaurante de Tatiana. Continúalo tú. Lo haré. ¿De acuerdo? Buena suerte. Voy a hacer que estés orgulloso. Estoy impaciente por volver aquí. ¿Vale? Cambias vidas, Gordon Ramsay. Bueno. Déjalo. No, en serio. Me has cambiado la vida. Esto no se trataba solo del restaurante. Se extendía todo lo demás en mi vida. Eres como un ángel. No eres consciente. Le quiero. Literalmente me ha salvado la vida. Es como un sueño hecho realidad. Perdona. Bueno, cuando llegué aquí el primer día, las prioridades de Tatiana estaban puestas del revés. Estaba peleando con su familia, discutiendo con el personal y lo peor de todo era que no prestaba atención a su cocina. Ha sufrido una gran transformación. Y ahora tiene sus objetivos bien establecidos. Y además, tiene el control de su negocio. Y estoy seguro de que este pequeño bistró será un gran éxito. Tras la marcha de Gordon... Tengo dos filetes a punto. Vale, ¿me pongo con las ensaladas? El chef Jonathan mantuvo los altos estándares de calidad. ¿Quieres que les diga a las chicas que hagan algo en concreto? No, vamos bien. E inmediatamente ayudó a Tatiana a iniciar la búsqueda de un nuevo chef. Hola, ¿cómo estáis? Y gracias a su transformación, no solo se ha recuperado el negocio... Es la primera reunión de personal en Charlie's. ...sino también la relación con su familia. Le debo al chef Ramsay todo. Me ha convertido en la propietaria que debía ser. Cuando vuelva me dirá, lo lograste, Tatiana. ¡No, sí! ¿Pero qué es esto? ¡Es una inmundicia! ¡Se acabó! ¡Ya basta! ¡No estoy loca! ¡Cerrad el local! ¡Lárgate de aquí! ¡Ha sido increíble! ¡No puedo más! ¡Qué dos las gracias! Pesadilla en la cocina. Laverne, California. A casi 50 kilómetros de Los Ángeles, en este barrio hay un bistró italiano llamado Charlie's. En el año 2010 fue adquirido por la familia Leiva. ¿Quieren una mesa? Empecé a trabajar aquí hace 10 años. Trabajaba de camarera. Y surgió la oportunidad de comprarlo. Pero como no tenía dinero ni a Val, se lo pedí a mi madre y a mi hermana. Patty y Val son profesoras a tiempo completo y financiaron el restaurante poniendo sus casas como garantía para ayudar a Tatiana a cumplir su sueño. Mi madre y yo no sabemos nada sobre hostelería. Así que confiamos en la experiencia de mi hermana para llevar el restaurante. Patty, ¿tendremos suficiente pan para esta noche? Por supuesto. Cuando me hice con el local, no quise cambiar ni la carta ni el chef. Quería que siguiera como estaba porque me encantaba este restaurante. ¿Cómo vamos? Pues nada bien. Pero nada salió como yo lo imaginé. Podría quedarme sentada todo el día y hacer como mucho cuatro mesas. ¿Cuántas mesas has tenido, Jess? Solo una. Eso ni siquiera paga el coste del suministro eléctrico. ¿Qué podría atraer a la gente? No lo sé. El problema con el restaurante es... Tatiana. ¿Qué tal, cielo? Bien, bien. El hecho de que crea que no hay que cambiar nada es ridículo. Si no les gusta el tiramisú, están locos. Es el mejor que hay en el mundo. ¿Qué porquería? La comida es... asquerosa. Casimiro es nuestro chef principal. Lleva aquí 14 años. No está bueno. Está bastante blando. Básicamente, el restaurante sufre por él. ¿No ha habido nadie contento? Que Tatiana dirija el restaurante consiste en verla de pie con una copa de vino en la mano. Está bien. No es nada respetuosa. No dices más que estupideces. Maleducada. Para. Te lo he dicho. Casi todo el mundo acaba llorando. ¿Cómo te atreves? Necesito una copa. Tatiana no sabe cómo debe ser una dueña. No bebas más, ¿de acuerdo? Mi madre y mi hermana me la tienen jurada por haberles pedido sus casas con Moabal. No sé cómo vamos a pasar de este mes. Siempre me están echando las culpas. Esto es culpa de Tatiana, esto no estaría así de no ser por Tatiana. pero yo no les puse un arma en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no ganamos más clientes, perderemos nuestras casas. Esto es muy serio. Necesito de verdad la ayuda del chef Ramsay. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Es que no entiendo qué más puedo hacer. Es un raro día de lluvia en California. ¿Qué mejor para animarse que una buena comida? Bien, Charlie's, comida italiana. Hola. En cuanto el chef llegó, me entró la risa porque no supe qué hacer con aquel estado de nervios y de ansiedad. ¿Cómo estás? Oh, Dios mío. ¿Tu nombre? Tatiana. Tatiana. Sí. ¿Está Charlie? No, no está. Bueno, el restaurante se llama Charlie. ¿Quién es él? Charlie era el antiguo dueño. ¿El antiguo dueño? El antiguo dueño. ¿Así que no está Charlie? No, no. Yo antes trabajaba aquí de camarera. Ah, vale. Cuando Charlie estaba y luego se lo vendió a otro hombre llamado Simon. Entiendo. Y después, cuando Simon acabó con el negocio, lo dejó. Simon se lo compró a Charlie y después te lo dejó a ti. Lo dejó sin más y luego lo cogí porque me encanta este restaurante. Fuimos nosotras. Mi madre y mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nos presentas? Soy Val. Val, es un placer. Encantada. ¿Y ella es? Soy Pat. Pat, encantado. ¿Por qué no venís las dos? Estaría bien ponerme en situación y lograr entender qué está sucediendo. ¿Podemos ir a algún sitio tranquilo? Podemos ir fuera, si quieres. Vayamos fuera, excelente. Tatiana debe aprender mejores formas de hacer las cosas por aquí. Antes de nada, es importante que entienda qué ha pasado hasta ahora. ¿De quién fue la idea de tener un restaurante? Fue su sueño. Me encanta este restaurante. Trabajo aquí desde que tenía 20 años. Trabajar en un negocio y llevar un negocio son situaciones muy distintas. Lo sé, completamente distintas. De acuerdo. ¿Cuánto dinero necesitaste reunir antes de empezar? Mamá puso todo el dinero de su jubilación en esto. ¿De verdad? Usé mi casa como garantía. Y la de ella. Mi apartamento, sí. Así que si esto va a pique, las casas también. Vaya, ¿cuánto dinero pusiste tú? Pues como unos mil dólares. Vale, financieramente, ¿cómo estáis? El restaurante tiene deudas ahora mismo. Eso no es bueno. ¿Quién toma aquí las decisiones? Tatiana. Ellas tienen otros empleos también. Así que tienes otro trabajo y además vienes a ayudar con el restaurante. Vaya, ¿qué ha ido mal entonces? No lo sé. ¿No lo sabes? Bueno, ¿y qué cambios hiciste cuando lo compraste? No cambié nada. De acuerdo. Así que Simon lo dirigió mal. Le daban igual los clientes y su influencia fue nefasta. ¿Y no has cambiado nada? Eso ha sido un gran problema. Ayudadme a entenderlo porque estoy confuso. El riesgo es poco para ti, pero enorme para ellas. Y ni siquiera controlas tú el negocio. ¿Cierto? Vaya. Es que no sé qué he hecho tan mal. No lo entiendo. Creo que hemos visto claramente un lado muy feo de ella. El tema es este. Creo que no confían en mí. Bueno, las has metido en un lío. Al final lo que sucede es que no nos trata de igual a igual. Mira, no empieces. Me hablas mal. Me desprecias. No me tratas de igual a igual. No me tratas como un tercio de este restaurante. Verás, yo llevo la carga económica y gano dos dólares la hora. Gana ese dinero, pero también tiene un coche. Y se paga el teléfono y la gasolina. Vaya. De acuerdo, o sea que si pudierais, dejaríais esto. En el pasado cometimos una decisión estúpida y arriesgada. Mi hermana no tiene ese yugo de poder perder la casa. Así que nunca es responsable. Hoy me muero de hambre. Encantado de conoceros a las tres. Voy a ver a lo que tengo que enfrentarme. Gracias. Gracias. Emocionalmente es agotador y es una situación terrorífica. Bueno. Allá vamos. Mierda de vida. Aquí tiene un poco de agua. Me llamo Genevieve y seré su camarera. ¿Quiere algo para empezar? Adelante. Empecemos con los raviolis tostados. Muy bien. Los frutos del mar. De acuerdo. Y la lasaña. No es la típica lasaña, así que prepárese para algo distinto. ¿Qué puñetas dice Genevieve? ¿Cómo que algo distinto? Es como... Ahórreselo, ahórreselo, ahórreselo. ¿Seguro? Completamente. Está bien. Y estamos en California, así que ¿por qué no una pizza de pollo? Muy bien. Excelente. ¿Quién hace el pan? Casimiro, nuestro chef. Sí. ¿Ah, sí? Gracias. El pan es deplorable. Es una masa cruda. Una masa húmeda, blanda y chiclosa. Mierda. Casimiro, unos raviolis tostados para el chef Ramsey. No me gusta nada de lo que hay. Así que seguro que a él tampoco le gustará. Sus raviolis tostados. Muchas gracias. Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde está aquí lo tostado? Verá, yo nunca le hubiera recomendado los raviolis. Porque están crudos. Sí, a mucha gente no le gustan. Suelen estar crudos o como el cartón. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Esto es peligroso. ¿Ella se los come? ¿Tatiana? ¿Ella se come este plato? No. ¿Le pedirías que pruebe uno por mí? Está bien. Después seguro que los vomita. De acuerdo. ¿Raviolis tostados, en serio? Claro, la dueña sí que va tostada. Dice que lo pruebes. Yo le doy la razón, están para vomitar. No le digas nada a los chefs, que sigan tranquilos. No pasa nada, está bien. Qué absurdo. No podemos devolverles la comida y así no vamos a ninguna parte. Deberíamos ir directos al chef y decirles, esto está mal. Los frutos del mar. ¿Frutos del mar? Sí. Vaya, qué frutos del mar más raros. Gracias, genial. Gracias, querida. La pasta es papilla. Demasiado cocinada. Oh, señor. Pegotes de mozzarella. ¿Es mozzarella lo que hay encima? Sí, así es. Sobre frutos del mar. Y también en la pasta. Esto es un merengue. Parece comida enlatada. Y los mejillones saben rancios. ¿Son frescos? Pues, no, no lo creo. ¿Y las gambas? Unas están más hechas que otras. Están grises. Qué extraño. Sí. Lleva pasando desde hace un mes o dos. Se ha vuelto un mal chef y no sabemos por qué. Y en el diez no calla la boca. ¿Y no se lo decís al chef? Es que no podemos llevarle quejas al chef. ¿En serio? Tatiana no nos escucha a ninguno. Vaya, qué mal. ¿Qué diablos es eso? Es la lasaña. ¿Eso es una lasaña? La lasaña es infame. Es bochornoso servirle eso al chef Ramsey. ¿De qué es la salsa? ¿Por qué ese color? Es salsa rosa. Ella no sabe lo que lleva. ¿Salsa rosa en la lasaña, en su propia receta? Así es. La salsa sabe rarísima. Y este bocado estaba congelado. Está caliente por un lado y frío por otro. ¿Es de microondas? Posiblemente. No, no respondas a cosas que no sabes. Vaya. Claro, ¿hay algún problema con su microondas? No que yo sepa. ¿Me da que el microondas está para tirarlo? Sí, lo está. Vaya, si un restaurante no puede ni recalentar bien la comida, es que vamos a tal. Yo responderé a sus preguntas. Siempre está la esperanza de la pizza. Con un horno como ese... Vale, tal vez nos lo ganemos con la pizza. ¿No debería estar crujiente? No. Es como miel. Una pizza debe ser así. No, está poco cocida. No sé. Aquí está mi pizza. Pizza de pollo al ajillo. Oh, Dios, ojalá le guste algo. Vaya. La masa no está crujiente, está cruda. Por debajo está totalmente cruda. Oh, no, no le gusta la pizza. No parece para nada casera. Oh, Dios mío. En teoría acaba de salir del horno, pero sabe como si fuese ultra congelada. Ojalá le guste la pizza. Odio la pizza. Odio la pizza. Qué pena. Oh, Dios. ¿Tan mal estaba, chef? Sí, no me hace gracia. No sé de qué van todas esas risitas y gracietas, pero los platos han sido una inmundicia. De acuerdo. Intentaré no llorar, pero quiere ir a pillarme. Lo presiento. Oh, Dios mío. De verdad tenemos una pesadilla en la cocina. A continuación... Me siento fatal. Si pensaban que la comida era mala... No sé de qué van todas esas risas.